La vida es más feliz debajo de la tapa naranja. Dulce de leche Manfrey, el más premiado de la historia. Manfrey, solo con la mejor leche. Segundo bloque de Mundo Agro. Y ayer veíamos de qué forma el presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba nos decía de qué forma se había organizado y con qué criterio la cuestión de la capacitación y la información que todo productor y profesional del campo necesita respecto al tema de maíz. Lo que dejó la última campaña, las proyecciones para el próximo año, las definiciones políticas que son realmente interesantes respecto a los mercados internos y por cierto también las posibilidades de exportar. En este sentido, el ingeniero Morelli, titular de Maizar, estuvo disertando en esta jornada concretada por la Bolsa de Cereales de Córdoba en el Complejo Dino de Córdoba Capital para hablar precisamente de las bondades del maíz. Más allá de las malas experiencias que tuvieron algunos productores, siempre es interesante la rotación del cultivo y fundamentalmente las cuestiones vinculadas a las potencialidades del maíz en el mercado interno y sobre todo para el valor agregado. La palabra del ingeniero Morelli. Elegiste prepararte para darle forma a tu futuro. Elegiste estudiar en San Francisco para llevar bien lejos tus ganas de crecer. Hoy estamos preparados para recibirte, con una excelente oferta educativa y con toda la infraestructura necesaria para que te sientas cómodo, para que puedas construir tu mejor futuro. Vení a estudiar a San Francisco, te vas a sentir muy bien, como en tu casa, entre los tuyos. Polo Educativo, Municipalidad de San Francisco. El ingeniero Morelli acaba de disertar en esta jornada Maíz más Sorgo porque desde Maizar se dice que siempre producir maíz sorgo es importante. Bueno, primero tiene, ustedes saben que la gran transformación que básicamente tiene el maíz en la Argentina en toda la cantidad de productos que están representados en la cadena. Detrás del grano de maíz, primero hay un gran desarrollo de biotecnología que es muy importante, grandes inversiones dentro del país a través de toda la industria productora de semillas. Tiene que ver también con un desarrollo importante de insumos, utilización de insumos. O sea, es un giro importante desde el punto de vista económico para la economía en general. Y tiene que ver que son cultivos que son fundamentales para la sostenibilidad de la fertilidad de nuestros suelos. Queremos que eso es importante, hay que sostenerlo. Tenemos que vencer las dificultades que pueden llevar a que haya alguna duda sobre las siembras de este año. Y en eso estamos trabajando en Maizar, tratando de buscar las soluciones, soluciones para cada uno de los eslabones, para los productores, para los que elaboran insumos, para la ciencia y tecnología, para la industria y para el comercio. Tenemos que seguir trabajando y creemos que un escenario de mayor cantidad de maíz y sorgo, eso sumado a mayores transformaciones a nivel local, o sea, agregado de valor en el lugar de origen, eso es importantísimo para Argentina y ese es nuestro mensaje propositivo que llevamos adelante desde Maizar. Quienes ven el punto negativo apuntan más que nada al asunto de los inconvenientes para la comercialización. Sí, indudablemente hoy creo que esto, venimos trabajando en esta relación público-privada, indudablemente hemos tenido éxito, el éxito que todos esperamos, que es que el precio que recibe el productor agropecuario se acerque o llegue lo más cercano posible al precio de FOBA argentino. Hay que seguir trabajando, tenemos que generar confianza, nuestra decisión es seguir hablando porque es la única manera que tenemos de entendernos. Tenemos que mostrar cuáles serían las ventajas de poder tener un mercado que no sufra de estas incertidumbres, porque todo lo que es incertidumbre en el comercio se refleja en una disminución de precios. Tenemos que tener un mercado de maíz con certidumbre y por eso es lo que estamos trabajando. Hoy por hoy lo más destacado en cuanto, por ejemplo, a productos como el maíz, ¿son los proyectos de avanzada, los tecnológicos vinculados al valor agregado? Sí, sí, indudablemente. El maíz tiene por delante un futuro promisorio, el sorgol exactamente igual. Creo que la provincia de Córdoba es uno de los mejores ejemplos a nivel nacional en lo que tiene que ver con transformación. Tiene ya plantas de etanol que no solamente tienen cupos, sino ya están en trabajo, en formación. Yo recién comentaba, eso va a traccionar cerca de un millón de toneladas a transformación. Así que es muy importante. Pasa lo mismo con la molienda húmeda, que si bien no está en la provincia de Córdoba, está en provincias muy cercanas a San Luis, pero pegado a Córdoba y tracciona el maíz de Córdoba. Tiene que ver con los nuevos desarrollos de avicultura que ha habido en la provincia en los últimos años. O sea, es muy promisorio la transformación. Y para que esas transformaciones también tengan sentido, necesita una gran cantidad de maíz y de sorbo a su alrededor. Y eso creo que va a ayudar al desarrollo del cultivo. ¿El biocombustible es, usted decía, uno de los proyectos más destacados? Sí, indudablemente la generación de plantas de bioetanol a través de maíz. Creo que son proyectos muy destacados, porque no es solamente la generación de biocombustible, sino detrás de eso. Porque todo el residuo que queda de esa producción de bioetanol tiene que ver con la transformación en carne. O sea, tiene que estar sumado a productos de también agregación de valor en carne, que eso significa mayor mano de obra, mayor giro de capitales. Empieza a armar un círculo muy virtuoso, sonales, generar clústeres sonales de transformación de maíz y de sorbo. Y eso es lo que apuntamos y estamos tratando de llevar adelante, por eso, la importancia de nuestro diálogo con el sector público. Que ellos conozcan de estas verdades, de estas realidades. Y para eso tenemos que seguir trabajando, para que el productor confíe y el productor pueda sembrar más maíz y más sorbo. Lo último, ¿qué recomendaciones hay desde Maizar para aquellos productores que en los últimos años han sufrido problemas con la comercialización, la sequía del último año que afectó a numerosas provincias como Córdoba, por ejemplo, haciendo perder buena parte de lo que se había sembrado en maíz? ¿Qué se les dice a ellos como para seguir alentando esta producción y no irse a otras posibilidades? Bueno, a ver, primero lo que les tenemos que decir es que nuestro compromiso es seguir trabajando para tratar de lograr que se llegue al precio justo que debe recibir el productor agropecuario. Ese es nuestro primer compromiso. Después, sigo reforzando que desde el punto de vista de la producción, tenemos un trabajo de la bioingeniería muy importante, de unas inversiones muy importantes. Hoy tenemos la posibilidad de sembrar maíz en épocas que hace años atrás era impensable. Quiero recordarles que ante una sequía de esta misma magnitud, años atrás no hubiese habido un kilo de maíz. Y si hoy hay maíz es porque hay plasticidad, hay mucha investigación y hay mucha adaptación del productor argentino. Que los productores argentinos rápidamente toman estas tecnologías, las llevan adelante y eso va en beneficio de todos. Creo que el tema de la transformación, básicamente para la producción cordobesa, es vital. Córdoba tiene mucha transformación y tiene zonas donde todavía se podría transformar más y hoy es la provincia más importante en la producción de maíz. Entonces creo que hay que tratar de sostenerlo. Creo que este círculo tiene que cerrarse en forma virtuosa. Y bueno, tenemos que seguir trabajando fuertemente para poder bajar aquellas amenazas que se ciernen sobre nuestra producción. Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima, una puerta abierta al negocio ganadero. Remates de referencia para el norte cordobés los lunes a las 11 de la mañana en la Sociedad Rural de Jesús María. Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima, teléfono 0351-481-3926, Córdoba. Nos vamos a la última pausa en instantes, en Sembrando Algo Más de la Jornada Agrícola, concretada por la Universidad Nacional en Santa Fe, la Universidad de Rosario, vinculado precisamente a la actividad. La pausa, ya seguimos. La Universidad Nacional en Santa Fe, la Universidad Nacional en Santa Fe, la Universidad Nacional en Santa Fe. La Universidad Nacional en Santa Fe, la Universidad Nacional en Santa Fe.